¡Suscríbete! 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 Y morir es un vivir Y una verdad de mis ganas En tu cielo quiero estar Peñavera en mi suelo Adentrémonos al mar Mis labios disparan Mis labios disparan Mis labios disparan Que son como darnos al corazón Las ojos de noche Ninguna no entra Un asomado con mi voz Voy tanto mandatos Entre poder y el querer Y por más que fuera No puedo creer A la luna de la medicina Mi noche con sol No puedo creer A la luna de la medicina Mi noche con sol Una lunita lunera Vende dos mil No vamos a cambiar Más ganas de tu cere Visita mi sonido Que el dolor puede cantar Yo se asojo Y yo solo hago Te un das como a la soledad Estuvo mensosa a la luna Lo de ella me quiero quedar Escribo versos a la luna Lo de ella me quiero quedar Escribo versos a la luna Hoy huele de nariz Se espuman en la noche Antes de que salga el sol ¡Gracias! ¡Gracias!